¡Dominio! ¡Aseguramos Charlie! ¡Tomad los objetivos! ¡Te he asegurado! ¡Llevamos ventaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Llevamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Paquete de ayuda enemigo en camino. Combustible de avión de contraespionaje a 50%. Descanso. Empate. Alto el fuego. Cambiando puntos de encuentro. Asegurad el objetivo. Asegurad el salpa. Vamos en cabeza. Alfa controlado. Tomamos bravo. El enemigo tiene fe. Bravo controlado. Coño, disparas. El enemigo no está orazón con la pala. Envíadme un avión espía. Vencemos bravo. Avión espía enemigo en camino. Vencemos bravo. Avión espía a la espera. Voluntar. Vencemos bravo. ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Suscríbete! Paquete de ayuda enemigo en camino Aviso interno, patrulla aérea hostil detectada Misil de crucero enemigo lanzado ¡Suscríbete! 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 ¡Tiempo de la misión! ¡Suscríbete! 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 ¡Tiempo de misión expirado! ¡Suscríbete! ¡Procuramos Ben! ¡Gracias por el reconocimiento Boschot! Avión espía hostil situado encima. Objetivos casi cumplidos. Hay que conseguirlo. Objetivos casi cumplidos. No otro hall de alma. Que es un alsfio. El otro consigue con el saco. El otro sniper tiene. Creo que es lema de nivel alto.